Atención vecinas y vecinos, ya está aquí su caserito regalón, con las mejores frutas y toda la verdura surtida. Aproveche de comprar, todo sanitizado, llegaron las papas, los tomates, las cebollas y mucho más. También las naranjas, plátanos, todo directo a su hogar. Mantenga su distancia al comprar y use mascarilla, respetando las medidas sanitarias. Se acepta todo el medio de pago, consulte por las mejores frutas y las verduras surtidas. Comunícate al WhatsApp más 569-930-53920 y tendrás tu audio de publicidad en una hora.